La presencia de la vicepresidenta de la República, Beatriz Arribón, y el representante de UNICEF en Uruguay, Francisco Benavides, se presenta a esta hora por parte de UNICEF. El documento La Infancia como Prioridad, un trabajo elaborado por UNICEF de seis puntos que pretende que sean considerados por el próximo gobierno de Uruguay. Este trabajo tiene como ejes eliminar la pobreza infantil, poner fin a la violencia, garantizar que los niños vivan en un ámbito familiar, que aprendan más y terminen su ciclo educativo, que se les asegure la salud integral y que vivan en un ambiente sustentable. Luego de las palabras del representante de UNICEF en Uruguay, se dio paso a un conversatorio en donde un integrante por cada partido político de cara a las próximas elecciones comenta cuáles son de estos seis puntos los que tienen coincidencias y los que tienen discrepancias con sus programas de gobierno. Vamos a escuchar, en este momento está haciendo uso de la palabra Álvaro García, representante del Frente Amplio. Y, bueno, por supuesto, tener un avance sustancial en la radicación de la pobreza infantil en el mediano plazo. Ahí está, hay varios puntos. Yo quería repasar algunos de los que están en los avances que hemos hecho ahora, recientemente, para el plan de gobierno. El combate a todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. La prevención, voy a decir titulares, porque después voy a repasar un poco lo que dice Naciones Unidas y vamos a ver las coincidencias. El combate a todas las formas de violencia hacia niños, perdón, ya lo dije, prevención y atención de la desnutrición. Bueno, este es uno de los puntos principales que ustedes ponen, nos parece fundamental, el tema del desarrollo de un plan de seguridad alimentaria. Atender en particular de forma urgente la desnutrición materno-infantil. Realizar un acompañamiento integral e integrado a las mujeres embarazadas, ya considerando esa etapa de la vida como fundamental para el desarrollo del ser humano.